Queremos darle la bienvenida a la presentación del proyecto Brisas de Belmonte. Para mí es un placer el día de hoy poderles hacer partícipe de esta información. Mi nombre es Andrés Morales, soy coordinador del proyecto y trabajo para Constructora Las Galias hace aproximadamente 6 años. Antes de empezar de hablar del proyecto, queremos que nos conozcan como empresa. Dado que Constructora Las Galias fue fundada en la ciudad de Manizales y llevamos más de 30 años en el mercado, ayudando a construir y a materializar ese sueño de tener vivienda propia a cada uno de nuestros clientes interesados. Constructora Las Galias ha desarrollado proyectos y tiene en vigencia proyectos en ciudades como Bogotá, Cali y el Eje Cafetero. Actualmente este proyecto se va a desarrollar en la ciudad de Pereira. Sumamente importante aclarar que el proyecto es vivienda de interés social y Constructora Las Galias es experto en comercializar proyectos viviendas de interés social. El proyecto contará con una excelente ubicación en un lugar ideal para vivir. El proyecto Brisas de Belmonte quedará ubicado en el sector de Belmonte, entre la avenida 30 de Agosto y la avenida Azul. Es muy importante resaltar todos los servicios cercanos con los cuales va a contar el proyecto Brisas de Belmonte. Zonas de comercio, zonas de recreación y zonas de educación. En lugares de zona de comercio vamos a tener Mercasa, Centro Comercial Unicentro a solo segundos, minutos, el D1, Tienda Sara, Concepcionados Avenida 30 de Agosto, en lugares como Recreación, Estadio Hernán Ramírez Villegas, Villa Olímpica, La Liga de Natación, esto para el disfrute de nuestras familias, Pista de Patinaje, Zoológico Bucumarí, Parque Belmonte y Expo Futuro. En lugares de educación, Universidad Libre, Universidad Autónoma y el ISEO Inglés. Brisas de Belmonte es un proyecto en conjunto cerrado, el cual contará con 180 apartamentos distribuidos en nueve torres. Cada una de las torres contará con 20 apartamentos. Se entregarán torres de 5 pisos, sin ascensor. Cada piso contará con 4 apartamentos. Vamos a tener múltiples beneficios en las zonas sociales. ¿Qué verán a continuación? Los espacios desarrollados en las zonas sociales son espacios para compartir en familia sin salir de casa. Por eso queremos que ustedes disfruten de las mejores zonas sociales, como Salón Social, Parque Infantil, Zona Barbecue, Gimnasio Lío Saludable, Zona de Mascotas, Arenero, Triciclodron, Zona de Pini, Bicicleteros, Zona de Yoga, Huerta Urbana, Zona de Juegos Infantiles, y Mirador. A continuación, en la siguiente imagen podrán observar la implantación para que ustedes vean cómo es la distribución de los apartamentos en cada torre. Aquí pueden observar que cada piso tendrá 4 apartamentos, 20 por cada torre. La siguiente imagen muestra la distribución del apartamento. El apartamento mide 45.72 metros cuadrados, y tiene lo que toda familia soñar. Tres habitaciones, sala comedor, cocina, dos baños, y zona de la ropa. Espacios muy iluminados, espacios donde ustedes van a poder disfrutar en familia y con sus amigos. El apartamento se entrega en obra gris y queremos resaltar el que el apartamento tenga tres habitaciones. Es una necesidad de muchos núcleos familiares. A continuación, en el siguiente video, van a poder observar cómo es la distribución para que ustedes vean cada espacio del apartamento. ¡Gracias! 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 Como pudieron observar en el video, el apartamento cumple con todas las condiciones para satisfacer las necesidades de nuestro mercado. Por eso, a continuación, queremos que se registren en el siguiente enlace o escaneen el código QR para nosotros poderlos contactar. Para constructar a las gallas es muy importante que conozcan nuestro proyecto. Por eso, a continuación, vamos a mostrarles el video recorrido, desde el lote donde se desarrollará el proyecto hasta la sala de ventas donde lo vamos a comercializar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya para finalizar el escaneo, queremos agradecer a cada uno de ustedes por la atención prestada. Para constructoras de las gallas es muy importante que visiten nuestra sala de ventas. Los esperamos próximamente. Muchas gracias.